Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles como compartir internet desde su computador con Windows 10 a otro dispositivo móvil, ya sea pues un celular o una tablet Bien, este tip es muy útil cuando estamos conectados a Ethernet es decir, cuando estamos conectados a Ethernet por medio de cable ya que cuando estamos conectados de esta forma no podemos ver pues nuestra clave Wi-Fi tan fácilmente cuando estamos conectados a Wi-Fi como yo estoy en este momento pues si podemos ver la clave Wi-Fi acá les voy a dejar un video por si quieren ver la clave Wi-Fi si están conectados por Wi-Fi Bien, entonces vamos a ver como compartir internet es algo muy fácil, en Windows 10 nos vamos a la barra de tareas damos clic derecho, nos vamos a la opción configuración barra de tareas aquí nos vamos a ir arriba al lado izquierdo vamos a dar clic en inicio en estas opciones vamos a buscar la opción que dice red e internet damos clic y ahora nos vamos a ir a la opción zona con cobertura inalámbrica móvil damos clic ahí y aquí vamos a visualizar la red a la que nos vamos a conectar y la contraseña para acceder a esa red pero si no les llega a funcionar lo único que deben de hacer es editar esa contraseña y ese nombre de red entonces acá le colocarían un nombre, el que ustedes quieran y acá también le colocarían una contraseña que tenga al menos 8 caracteres listo, una vez hagan esto le dan guardar si no les funciona, si no dejan la misma o si quieren cambiarla pues no hay problema listo, una vez lo hayan editado aquí arriba aparece activado pero lo más seguro es que a ustedes les vaya a parecer desactivado así tal cual como lo tengan en este momento entonces para compartir pues activan obviamente la opción ahora si vamos al celular, damos clic en conectar a una red y aquí me aparece por lo que ya tengo habilitada esta opción si no la tienen habilitada pues obviamente no les va a aparecer la red ahí entonces mi red se llama Tionny doy clic en Tionny y me pide la contraseña la cual tenemos acá dice contraseña red, ahí está simplemente la colocamos y damos clic en conectar bien en este caso no me funcionó entonces simplemente voy a cambiar el nombre voy a colocar una de menos le doy clic en guardar y nuevamente intento hacer la conexión ah no, tengo que darle a olvidar para conectarme a la nueva red acá estaba con solo y vuelvo a colocar la contraseña damos clic en conectar y como pueden ver ya estoy conectado voy a entrar a YouTube para que ustedes vean que ya tengo internet como les dije a veces molesta por la contraseña y el nombre de red entonces simplemente lo cambian y se va a solucionar el problema bien amigos eso es todo es un pequeño tip de Windows 10 que quería compartir con ustedes muchas gracias por haber visto este video tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chao 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 cha